La Comisión Europea ha dado el visto bueno este lunes al desembolso a España del segundo tramo del Fondo de Recuperación Next Generation EU, que asciende a 12.000 millones de euros el primer Estado miembro en recibir el segundo pago. Este segundo desembolso del Plan de Recuperación se corresponde al cumplimiento de 40 hitos y objetivos a los que se ha dado cumplimiento a lo largo del segundo semestre de 2021. Con el dictamen positivo de Bruselas le toca ahora al resto de Estados miembro, a través del Comité Económico y Financiero, con el objetivo de examinar el expediente y dar su opinión. Si este análisis es positivo y también lo avalan, el desembolso será autorizado. De esta forma, la evolución positiva del cumplimiento de este paquete de hitos y objetivos supondrá así el desembolso de 12.000 millones de euros que se sumarían a los 9.036 millones de euros de prefinanciación de mediados de agosto del año pasado y a los 10.000 millones del primer desembolso recibidos en 2021.